de pensiones. No es así. Lo que archivó fue un proyecto de ley que buscaba nuevamente una nueva comisión evaluadora del sistema de pensiones. Luego se ha difundido que este Congreso no quiere presentar declaraciones juradas de interés. No es así. Este Congreso ha aprobado que la Administración Jurada de Interés se presente a la Contraloría General de la República y no a la Presidencia del Consejo de Ministros. Sobre la situación de los penales, en el pedido de facultades del Ejecutivo ni siquiera se facultó en presentarse al Parlamento Nacional y fue un miembro de la Mesa Directiva que tuvo que salir a exponer el proyecto del Ejecutivo y se le dieron a facultades. Este Congreso aprobó la ley de retiro del 25% de los fondos de las AFP. El Ejecutivo en ese momento dijo que no era viable y que esto traería consigo una afectación económica terrible. Sin embargo, luego de haber sido aprobado y promulgado, al no haber sido observado por el Ejecutivo, el propio Banco Central de Reservas aprobó medidas para que no exista ninguna afectación en favor de las AFPs. Quiero ser puntual y creo que es necesario que el Poder observa. El Gabinete de Ceballos no cuenta con el voto de confianza que ha sido otorgado por este Parlamento, ni por el Parlamento anterior. No es exacto lo que dice el Premier respecto a que este es un Gabinete que ya cuenta con la confianza. Y creo que todos tenemos que recordar lo que pasó el año pasado en el Parlamento Nacional. Y fue el Gabinete del Solar el que no recibió la confianza y luego asumió al señor Ceballos, presidente del Consejo de Ministros, y nunca tuvo la confianza del Parlamento. El artículo 130 establece que el Gabinete debe recibir el voto de confianza del Parlamento. El artículo 135 establece que el Ejecutivo debe poner ante el Congreso sobre sus actos durante el interregno parlamentario. Y justamente en este marco, el día 28 de abril, el presidente del Consejo de Ministros se presenta ante el presidente del Congreso y deja un documento para presentarse posterior al 14 de mayo. Naturalmente se amplió el estado de emergencia y es en ese sentido que tomando en consideración que el estado de emergencia está por culminar, este Parlamento, el día de hoy, envía un documento al señor Ceballos para solicitarle que escoja las fechas entre el 26 y el 28 de mayo para que se pueda presentar el Parlamento de manera presencial, no con los 130 parlamentarios, sino con la mesa directiva y con la Junta de Portavoces. Para tener un pleno virtual como lo hemos venido realizando en estas últimas dos semanas que hemos tenido cuatro plenos virtuales. Y me llama poderosamente la atención porque el día de hoy yo, desde las 8 y 40 de la mañana, tres llamadas telefónicas para poder coordinar antes de enviar la carta y no recibimos respuesta alguna. No se puede de ninguna manera pretender sorprender al pueblo peruano en la crisis de la pandemia en que vivimos. Y menos creo que podemos consentir los peruanos que queremos pasar esta pandemia que lo estén haciendo cometer error tras error tras error al presidente de la República y que se pretenda entrar en un proceso de confrontación como sucedió en el pasado. Este es un congreso diferente. Nosotros no queremos que se repita el pasado porque creo que hoy tenemos que unir esfuerzos. Hoy tenemos que trabajar de la mano. Somos conscientes los peruanos que el gobierno del señor Vizcarra está fracasando en esta pandemia. Quizás por la propia naturaleza que vive el Perú, las diferencias que tenemos a lo largo y ancho de toda nuestra nación. Pero está haciendo grandes esfuerzos. Reconocemos los grandes esfuerzos. Pero también tenemos que sumarnos conjuntamente con estos 130 parlamentarios en poder colaborar. Pero no para ir en confrontaciones vanas. Confrontaciones que lo que hacen es quitarnos oportunidad de tener una tranquilidad que es lo que todos queremos. Y yo quiero culminar en esta tarde, primero agradeciendo a los medios de comunicación que han venido a compartir esta conferencia de prensa. Y en segundo lugar, porque tenemos que reafirmar desde el Parlamento Nacional toda nuestra disposición de poder apoyar al gobierno, pero con verdades al frente. Ni con menos ríos, ni menos con mentiras. Esa es nuestra responsabilidad. Y creo que la ponemos a disposición de todos los peruanos desde cada una de las comisiones ordinarias, desde cada uno de los subgrupos de trabajo, desde cada una de nuestras presentaciones, porque creo que el Perú así lo necesita. Y ese es nuestro compromiso. Tenemos que sacar adelante al Perú trabajando en la mano y ayudando a hacer soporte cuando hayan errores. Y cuando hayan actos de corrupción, tengamos que fiscalizar, porque eso ya no soportamos más, la corrupción. En ese sentido, señores periodistas, reafirmo el compromiso de parte del Congreso de la República como presidente del Congreso que esta institución es solidaria con todos los peruanos y está al servicio de todos los ciudadanos del Perú y fundamentalmente en un día con todos los poderes del Estado. Muchas gracias. Señor Presidente, hay algunas preguntas de los medios de comunicación. La primera pregunta la hace la periodista Karina Reinafarge de ATV. Gracias. Gracias. Buenas tardes, Presidente. Karina Reinafarge de ALESTILO JULIANA, Canal 9. La consulta es la siguiente. ¿Hay necesidad de que los ministros y el Premier Vicente Ceballos se presenten aquí de manera presencial para pedir el voto de confianza? Porque esa ha sido la crítica. Él lo que ha señalado es que habría un riesgo porque estamos hablando de más de 20 personas. Entonces, digamos, ¿hay una necesidad o este pleno, perdón, esta reunión se podría hacer de manera virtual? ¿Por qué la necesidad de que sea de manera presencial? Entiendo que se trata de un pleno virtual en cuanto a la presencia de los congresistas, pero también estamos hablando de un aforo considerable, tomando en cuenta que el gabinete está compuesto por más de 10 personas. Lo que tenemos nosotros es que mantener la majestad del Congreso. Recordemos que el gabinete del señor Ceballos se reúne en Palacios con espacios más pequeños que el hemiciclo del Congreso. Y ellos tendrán los espacios suficientes en el hemiciclo del Congreso solo con la mesa directiva y con nueve portavoces. No habrán 130 parlamentarios. La siguiente pregunta de Quénico Aguas de Buenas Televisión. Sí, presidente. Buenas noches para Buenas Televisión. Usted acaba de decir que el presidente o la presidencia está fracasando en este proceso de la pandemia. Y quisiera, bueno, que profundice en cuanto a las carteras de salud y la de justicia por el tema, por los dos temas. Bueno, en sí, el tratamiento del sistema de salud en la pandemia. Hoy se ha cuestionado que supuestamente no hay una meseta. Especialistas que se han puesto en tela de juicio que exista ya una meseta. Y bien, en el tema de los penales por lo que sucedió con las muertes. ¿Puede profundizar usted en esos dos ámbitos cómo ve el Congreso el rendimiento del Ejecutivo? Gracias. En el tema de los penales, desde que el presidente del Consejo de Ministros pidió facultades, lo primero que debió haber hecho es haberse presentado a la solicitud de facultades para que hubiesen enmarcado las necesidades en los problemas de los penales que no han sido cosas de último minuto, sino son temas que ya se han venido tratando hace más de 40 días de esta pandemia. En consecuencia, la responsabilidad en los penales está estrictamente en el Ejecutivo. Y el Congreso la respuesta que ha dado es negativa a la libertad de presos en los penales. En primer lugar. En segundo lugar, en el tema de la pandemia, naturalmente hay una gran preocupación de parte del Parlamento. Y cuando hablamos de fracaso en las acciones que se vienen dando es cuando hemos visto el hacinamiento de ciudadanos votados en los parques sin haber habido alguna actitud que permita naturalmente antes de haber declarado la cuarentena que miles de ciudadanos retornen a su lugar de origen con 72 horas de anticipación hubiera sido posible que no tuviéramos esos hacinamientos que se han dado. Y luego, en lo que corresponde a la emergencia de la cuarentena la respuesta está en que seguimos ascendiendo en contagiados y seguimos ascendiendo en muertos. ¿Eso qué significa? Que estamos fracasando en el establecimiento de las medidas que va el gobierno. Pero sin embargo nosotros, como lo vuelvo a repetir, nos sumamos a ayudar y a colaborar para buscar instrumentos que permitan recuperar esa intranquilidad y esa zozobra que vivimos todos los peruanos porque esto sigue aumentando y seguimos teniendo bajas a nivel nacional. Muy bien, señor presidente, muchas gracias. Señores periodistas, la conferencia ha concluido. Muchas gracias. Ha sido el pronunciamiento entonces del presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, respecto del mensaje presidencial del día de hoy, señalando además enérgicamente su rechazo por las declaraciones del premier Vicente Ceballos y todo lo que hoy hizo mención a la figura del gobierno respecto de esta emergencia sanitaria. La idea del pleno presencial bajo las condiciones que bien ha señalado el presidente del Congreso y el aforo necesario y haciendo además hincapié en un punto que seguro abre mucho debate constitucional y es el hecho del voto de confianza. Se ha regresado en el tiempo en este interregno parlamentario y demás y se ha señalado que este gabinete no tiene voto de confianza y que se debería de dar pase a ello. Ese era el porqué de esa sesión presencial a la que hacía alusión el señor Manuel Merino de Lama. Bien, ha terminado entonces la conferencia de prensa.